En las obras en proceso, hay 780 de los ordenados autónomos, en el sector salud y educación 330, universidades, ahí son los diferentes rubros. Total son 2.682. ¿Por qué lo estamos mostrando y desglosando? Para que veamos que en realidad no son 5.000 millones de pesos nuevos para aplicarlo. Pero si le restamos todo lo que vamos a cubrir con la reestructuración, pues en realidad estamos teniendo un endeudamiento nuevo, digamos, o neto, por 2.318 millones de pesos, porque tenemos que restarle a los 5.000 estos 2.682. Esa es la explicación. Entonces, este es el panorama, esperemos que haya sido más o menos claro. Cualquier cosa, cualquier duda, estamos a la orden. Como les digo, yo me siento en casa con ustedes y tengan la confianza de acercarse con su servidor. Ahí nos vamos a programar para platicar en su momento. Muchísimas gracias. Aprovecho.